Bueno gente que tal como estáis Bienvenidos a todos A un nuevo directo Oye gente empieza la práctica del torneo de un millón de euros Antes de nada quiero que veáis que he ido a la peluquería Y me han dejado calvo la verdad Se han pasado Hola calvo Pero bueno todo lo soluciona un millón de euros He ido por ahí por los comentarios En blan gente que me ha dicho que ayer dije Que no iba a hacer directo y es verdad Osea no voy a streamear el torneo Y no voy a streamear Yo practicando Pero si que voy a streamear yo reaccionando al mapa Osea la primera hora de juego No voy a descubrir nada Osea simplemente voy a ver el mapa Vamos a verlo todo juntos A ver que se tiene que hacer A ver si es un parkour A ver si es lo que sea Y seguramente el directo de hoy dure Lo que dure yo en ver el mapa entero Osea en cuanto vea el mapa entero Y sepa de que va el torneo y que tengo que hacer Diré nos vemos en 5 días Buenas noches Y me voy y dejo de streamear hasta el día 19 Así que nada Cuando es ese Bueno empieza en nada En 10 minutos Se activa el código del mapa Y el torneo decisivo es El 17 Desde las 6 hasta las 9 de la noche El siguiente streaming Cuando sería entonces Es que pensad que a mi me pilla El día 17 El día del torneo me pilla en Madrid El 18 sigo en Gamergy en Madrid Y el 19 vuelvo Entonces el siguiente stream Será el 19 seguramente No se sabe nada del mapa No se sabe nada Osea lo único que se sabe del mapa A ver lo único Es que a lo mejor no es ni del mapa Pero la foto que salía Que han subido a Twitter Osea esto es lo único que se sabe Hay un laberinto a la izquierda Hay un hexagonía Un extraterrestre del Fall Guys abajo No se Osea creo que esto Lo que se ve en el fondo Es el mapa de creativo Entonces supongo que habrán Diferentes retos y cosas Para conseguir puntos No se Y tendremos que hacer Pues una puntuación Máxima Vale Me pondrá que no se puede todavía El código de la isla Que has introducido es inválido O a esperar Dios que nervios Eh Eh ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Bueno Mapa De un millón De euros el ganador Vamos a jugar Que no haya disparos Ni construcción Ni edición Que sea Full friquísimo Por favor MrBeast Extreme Survival Challenge Vale Ok Igual está guapísimo La verdad Eso Qué guapo ¿No? Joder Qué bien hecho Vale Inicia ¿Qué es? ¿Qué es? Cuéntame Quiero verlo ¿Qué es el torneo? Vale Empieza Como sea un parkour Me parto la polla ¿Es un parkour? Tiene pinta parkour esto ¿Hola? 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 ¿Es el torneo de fortnite ever? ¿Y es tu trabajo De sobrevivir Lo largo que puedas Para ganar De sobrevivir Lo largo De ganar De ganar De ganar Y de ganar De ganar 1,000,000 Y quien Tiene el mejor Score Cuando el torneo Viene 1,000,000 Y braga Para la vida Vale No entiendo nada Avoid the bombs Vale Ok ¿Pero de las bombas? Dos de no sé qué Bueno esto básicamente Hay que Ah Más 225 de experiencia Si te pones ahí ¿No parece? Más 225 de experiencia Ahí ¿Se puede correr? No lo sé Ah sí Se puede correr Vale 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 Go dance To the no sé qué Vale 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 Pero y No sé Si me cae Y no pasa nada Es un mapa De supervivencia Básicamente Complete the maze Vale esto Básicamente hay que Aprendérselo Y ya está Tampoco No se puede subir Bueno Espero que se pueda Aprender la verdad ¿Dónde tendrías que llegar? ¿A quién me dio? ¿Dónde? Por aquí ¿No? Vale Pues ya está Perfecto A lo mejor hay cosas Hay cosas escondidas Hay puntos Vale Hay que Ok 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 Me gusta Me gusta Me gusta lo que veo Ok Tengo que ir aquí 500 Vale ¿Qué es esto? Don't get De no sé qué Ah Vale ¿Y si caigo? Pero no entiendo Si caigo No me quitan puntos Ni nada ¿Sabes? Bueno supongo que si te caes Pierdes como tiempo Para pillar monedas Y tal ¿No? Vale Ok Pero que guapo ¿No? ¿Habrá monedas también Por algún sitio? Sí Efectivamente Hay que pillar Casi todas Hay que intentar Pillar Un camino Muy bueno De monedas ¿Sabes? Para pillar Todas las monedas Posibles Y poder llegar arriba Yo voy a subir Rollo full random Porque eso Lo tendré que investigar Fuera de streaming Tendré que hacerme Una libreta Con el mapa Apuntado Todo y tal ¿Cómo coño Se llega ahí? Ah vale Así Ya está Vale Ok Guay La verdad Muy guay Esto para mí Se van a caer Las baldosas Vale ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Vida Ah A ver La vida esa Realmente da igual Creo que no te da Punto ni nada Hay que esquivar esto Vale Aquí vamos Esto por aquí Pillamos esto Está muy guapo El mapa La verdad Mola un montón O sea La verdad es que Es una locura Vale Puntos por ahí Puntos por aquí Tengo que quedarme aquí en medio Vale Bien Hay que esquivar esto Perfecto Esa moneda No puedo pillarla Vale La clave es pillar Todo lo que exista En el mapa Tío O sea Por ejemplo Ahí Esa moneda Que la haya perdido Es una mierda Esto lo pillo Hay que pillar absolutamente Todo lo que existe En el mapa Es susto También te digo El mapa Es muy largo ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? No entiendo ¿Qué hay que hacer? Ah vale Tengo que quedarme O sea Tengo que aguantar Mientras me tiran granadas Está guapo Lo que no sé Es muy bien ¿Dónde tiran la granada Si es el tío este La verdad Hostia Vale Ok Bien Vale Bien Bien Vamos a ver Cuánto nos hacemos En el primer intento Gente Sin saber nada Del mapa Estaría guay Verlo Vale Esto para mí Esto para mí Esto para mí Ay Pero no No entiendo Si Si me dan la granada No muero ¿No? En plan Es como que a lo mejor Me quita vida al caer Supongo Lo bueno es que No se acaba nunca La resistencia De correr Está guay Eso Ah te me quita vida Así que hay que afuera Saltamos Esto va a explotar Ok Moneda aquí Vale Saltamos Y el mapa está curradísimo La verdad Fuera coña O sea El mapa es una locura Está muy bien hecho Vale Vamos a bailar Vale Hay que esquivar esto Perfecto Tenemos una moneda de mila ya Tío Creo que la pierdo Sí Hay que estar atento a Esa moneda por ejemplo Es muy importante Mierda Vale Oye Oye pero La pregunta es Si no mueres Nunca No se acaba nunca El mapa ¿Sabes? Mil puntos Mierda Tengo que saber también Si siempre aparecen las cosas En el mismo sitio Todo el rato Eso estaría bien Red light Server Teleporta A red light Green light ¿Qué es esto? Ah vale Un green light 30 segundos Vale 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 No te dan más Por llegar antes Creo Ok Perfecto Vale Atento a los mensajes Te van saliendo mensajes De MrBeast 6 Dua Nemoto Cosa así Hostia Eso no lo he visto Tío Vale Ok No tiene ni idea La verdad Mil puntos Por aquí La vida esta La pillo Pero me la pela bastante La verdad Va más rápido ahora Pillamos esto de aquí Saltamos por aquí No hay monedas Ningún sitio Hay monedas aquí Pillamos esto Esquivamos Esto hay que esquivarlo Cuidado Mierda 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 Se va complicando la cosa Ahora Mierda Acabo de ver lo del emote Ahora mismo O sea lo del emote Suena fumada Lo de hacer un emote Cuando me lo hice Me tengo que poner un botón De hacer un emote automáticamente Porque lo de slide Slide ¿Qué es? En plan ¿Cómo sé? Así, ¿no? Deslizarse Claro, es que no me acuerdo De los botones del forno Y la verdad En plan No sé muy bien Cómo se hacen las cosas Me tengo que editar Sobre todo Lo de correr En el botón Que lo tengo ahora mismo Y ponérmelo En el En el bueno Porque lo tengo puesto Para poder editar Con otro botón Me tengo que cambiar los botones O sea, tengo para correr La flecha de abajo ¿Sabes? Y no sé Un dropper Qué guapo Vale Vale, bueno A ver Esto simplemente Pues Encontrar El mejor camino Y ya está No sé si haciéndolo A la primera Te da más puntos Oye, pues A ver si voy a morir Ahora Cuidado Ah Eh, coño ¿Qué he hecho? Dos de secu Es que Hay cosas que No sé muy bien Qué significan La verdad Luego lo miraré Más atento Tengo que darme Aquí en medio 225 500 Voy a esta Vale Cuidado Que me caigo Voy a intentar ir allá Otra vez en medio Mil puntos aquí Me los pillo Me quedo sin vida Medio Vale Pero si no me ha dado Qué falso Pero si estaba en medio Vale Me estás diciendo Que el mapa es infinito O no No creo ¿No? O sí 70.160 puntos A lo mejor es infinito Tiene pinta De que esto va a ser infinito Pues Después de esto Gente Me voy Voy a estar Voy a estar Tres días sin Abrir directo Voy a estar tres días sin dormir Vale Media hora solo Sí, sí Me voy a jugar ahora hasta Hasta el día 17 O sea Yo ya no duermo Tengo que aprenderme Sobre todo Queda a puntos Porque no me he enterado de nada Hay cosas en inglés que no me entero De qué hay que hacer Tengo que cambiarme controles también Importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!